En la tarde de este miércoles un incendio alarmó a la comunidad del barrio 9 de abril como una 7 de la ciudad. Sobre este caso se conoció que el CONATO se registró en un contador de gas ubicado en una tienda de este sector. Tenemos un incendio en la parte de afuera, un incendio externo en el contador de gas de este inmueble comercial. Inmediatamente altera a toda la comunidad del sector. Nosotros hacemos la atención inmediatamente con la máquina ubicada en el sector nororiental. Con tres unidades del Cuerpo de Bomberos, controlamos el incendio. Al ver el fuego y el riesgo que representaba, la comunidad corrió para tratar de controlar las llamas. Sin embargo, la reacción inmediata de tres unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja permitió que los daños no fueran mayores. También se vio involucrado el tema del contador eléctrico, unas cuerdas eléctricas porque la misma candela las derritió. Hubo necesidad de que el personal de la ESA interviniera rápidamente con el personal de gases o de Banti, intervinieron rápidamente. Y afortunadamente no hubo ninguna persona lesionada, únicamente los daños que dejó el incendio en el contador en la parte de afuera de este establecimiento comercial. Sobre este hecho se conoció que no hubo personas lesionadas, solo daños materiales en la fachada de la tienda y en el contador eléctrico de la misma.